En esto lo que se busca en un primer momento es la visibilización del paso Pehuenche con toda su implicancia, ya que estamos muy prontamente a poder ya tener el transporte de carga dentro de este paso. Nos encontramos con el primer inconveniente que en la región de Chile no se conoce este paso, por lo cual quedó como objetivo fundamental es visibilizar el paso por el lado de Chile, por el lado argentino ya sabemos que todos lo conocemos. Pero no solamente contento con esto, lo que buscamos en cuanto ya a lo que tiene que ver a la regionalización del turismo, más precisamente con San Rafael, primero en crear una marca que nos una con esta región, con la región del Maule, ya que tenemos historia, historia en conjuntos. No solamente con la marca, es en el proceso y en el desarrollo de la tarjeta de descuentos para ser utilizada en los tres departamentos, en el sur mendocino y en la región del Maule, como así también por parte ya de los organismos provinciales y nacionales, el compromiso o la tarea de que a San Rafael puedan llegar vuelos, aerolíneas comerciales directamente desde la región central de Chile. No solamente lo que tiene que ver en materia de pensamiento global o pensamiento macro, sino lo que tuvo que ver en lo micro. San Rafael, junto con los tres departamentos, estuvimos ofreciendo a la vendimia de Curicó las bondades de nuestra región. Y la verdad que nos vinimos muy contentos porque en esta feria pasan más de 200.000 personas y todo el mundo se fue con nuestro material.